¿Te gustaría gestionar mejor tu tiempo y aumentar tu nivel de productividad personal? ¿Quieres ser una persona que todavía consiga más resultados? Soy César Piqueras, he escrito más de 20 libros sobre management y productividad y te puedo ayudar a gestionar mejor tu tiempo y alcanzar todavía más éxito. Y es por este motivo que hemos diseñado la Formación Productividad Total. Un programa de formación totalmente práctico para que en tan solo un día adquieras los conocimientos, las técnicas y las herramientas para organizarte mucho mejor, para planificar, para priorizar y sobre todo para enfocarte en la consecución de tus objetivos. Es momento de mejorar, es momento de conseguir más resultados y sobre todo es momento de vivir mejor. Te espero en el programa Productividad Total. ¡Gracias!